El Museo Nacional del Virreinato de Tepozotlán albergará a partir de este fin de semana la muestra Artificios de la Mirada, una exposición que a lo largo de tres unidades temáticas da cuenta de la influencia de la pintura flamenca en pintores novohispanos como Cristóbal Villalpando y Juan Correa, entre otros. Tiene como objetivo que el público pueda acercarse a las obras y descubrir la tradición descriptiva del arte que viene a través de los Países Bajos, en particular la región de Flandes, y que llegó a la Nueva España a través de todos los pintores, estampas, libros, obras que llegaban en este intercambio cultural que hubo en los tres siglos del Virreinato, y lo que precisamente nos transmite esta tradición flamenca es la atención al detalle. Explicó que lo interesante en esta muestra no son tanto los tópicos de las obras, sino los detalles y la minuciosidad en que fueron concebidas por los creadores. Estas obras que vamos a presentar nos dan la oportunidad de descubrir todos estos detalles que a veces no nos fijamos porque nos ponemos a contemplar otros aspectos que tienen que ver con el tema, que tienen que ver con la iconografía, entonces aquí lo que queremos es que descubran la forma en la que los artistas, a través de la técnica del óleo, pues logran toda esta minuciosidad en la representación. Integran Artificios para la Mirada, 45 obras de distintas colecciones nacionales, entre las que destacan las realizadas por autores europeos, además de tapices y platería. La minuciosidad en la representación, que precisamente a veces el tema se vuelve un pretexto, una excusa, y lo que realmente le interesa al artista es mostrar la dimensión de la naturaleza, el paisaje, los animales, todo lo que tiene que ver con los objetos, la cotidianidad de los objetos, las telas, las joyas, etc. Artificios para la Mirada, se inaugura este 12 de noviembre en el Museo Nacional del Virreinato, donde permanecerá hasta el 26 de febrero del 2017. Con información de Isela Rico y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.